Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy nos hemos venido hasta las instalaciones de una empresa que, fíjense, cuenta con más de 170 años de historia, tiene más de 70.000 empleados y un volumen de negocio que supera los 16 millones de euros. Estos números hablan solos, pero el grupo IFAS está presente además en los cinco continentes y desarrolla proyectos en muchos países del mundo en diferentes líneas de negocio. En nuestro país se instalaron hace ya 40 años y aquí emplean a 5.000 personas en Albacete. A principios de este año, IFAS Energía inauguró una nueva sede que se ha convertido en un referente de sostenibilidad y eficiencia energética. Les verán, por ejemplo, trabajando, por poner algunos ejemplos, porque luego vamos a hablar de todo el organigrama que tienen y toda la labor que realizan en el mantenimiento de sus estaciones, en redes de transporte, ofreciendo la capacidad tecnológica en cualquier fase de un proyecto eólico o en el mantenimiento de equipamiento electromédico. Estamos hablando de un grupo mundial y vamos a ir despedazando un poco el organigrama para saber qué es lo que se realiza desde esta nueva sede de Albacete, desde el que hoy vamos a realizar más de uno Albacete. Nos van a ayudar a hacernos una idea de la envergadura de la cantidad de proyectos que tienen en marcha. Además, ya se lo contamos en esta misma sintonía, el pasado viernes celebraron un encuentro importante con el director general del grupo IFAS, en el que se habló de numerosos proyectos y que trajo algunas novedades. Hoy nos colamos en esta empresa, unas instalaciones, por cierto, espectaculares que están a punto de cumplir un año y que tiene mucho que decir en infraestructuras eléctricas, en mantenimiento, en energías renovables. IFAS Energía hoy es la protagonista de más de uno Albacete y aquí vamos a contar con quienes trabajan día a día para que nos expliquen el motor que supone ya no sólo para nuestra provincia, sino el motor que supone esta empresa a nivel nacional e internacional. Vamos además a distinguir entre empresa y grupo, pero para ello vamos a ir saludando a nuestros invitados, que son varios, que nos van a acompañar hasta las dos en punto de la tarde, pero además, cómo no, les vamos a contar todo lo que está dando de sí este martes 26 de noviembre, que no es poco. Tenemos aquí con nosotros a José Manuel Martínez, él es consejero delegado y director general de IFAS en España y desde el viernes, como seguramente tendría poco trabajo, nuevo delegado de IFAS en España. José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenos días. Nosotros tenemos la manía de decir buenas tardes, pero aquí a gusto del consumidor. José Manuel, seguro que hasta el viernes tenía muy poco trabajo, mucho tiempo libre y con este cargo de nuevo delegado de IFAS en España, pues añade una pequeña responsabilidad más, ¿no? Bueno, realmente es desde julio cuando se hace el nombramiento y efectivamente, pues en la reorganización interna que teníamos añadimos una nueva responsabilidad a las que ya veníamos desarrollando con este puesto de delegado de España. La primera pregunta, José Manuel, es obligada. ¿Qué es IFAS y cuál es el organigrama? Porque tenemos que distinguir entre grupo y IFAS, las líneas de negocio en las que trabaja, que son varias, e IFAS Energía. Bueno, el grupo IFAS es un gran grupo constructor europeo, tercero en tamaño francés y quinto europeo. Tiene unos volúmenes totales que comentabas tú al principio, Paloma, de unos 70.000 trabajadores y unos 16.000 millones de facturación anual. Este grupo desarrolla su actividad en cuatro líneas principales, que son obra civil, construcción, energía y concesiones. De estas cuatro líneas en España trabajamos en dos y media, infraestructuras y metal, que realmente está englobada dentro de la actividad de infraestructuras y de energía, como decía. Entonces, el nuevo puesto de responsable de delegado país lo que hace es otorgar la responsabilidad de representación del grupo sobre todas las actividades que se desarrollan en el país, en este caso en España. Vamos a saludar también a Daniel Garrido, el exdirector internacional de Energías Renovables. Daniel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenos días, Paloma. Coja el micro porque si no le vamos a ir francamente mal. Daniel, menuda infraestructura tiene el grupo IFAS, menuda infraestructura tiene IFAS Energía. Desde luego que esto es un mundo, una ciudad en sí misma. Por supuesto. Como ha hablado José Manuel, nosotros somos un grupo con una gran presencia en España en todos los ámbitos de negocios relacionados con la energía y las infraestructuras eléctricas. Actualmente estaremos entre los cuatro o cinco primeros grupos a nivel nacional, en volumen de negocio y en diversificación de actividades. Y bueno, yo represento dentro del grupo todo lo que son las filiales internacionales, principalmente enfocadas en Latinoamérica y en algunos países de Europa. Y el área de energías renovables tanto en España como a nivel internacional. Bueno, yo por mi parte estamos muy contentos. Este año ha sido un punto de inflexión dentro del grupo y dentro de mi actividad porque hemos pasado a hacer un volumen de proyectos que no hayamos tenido hasta ahora. Colomitieron es uno de los actores principales en España a nivel de construcción. Actualmente estaremos sobre el segundo mayor grupo constructor de energías renovables en España. Y hemos cumplido además tres hitos importantes dentro de mi actividad. El primer hito importante es que construimos el primer parque eólico en el África subsahariana, en Senegal en concreto. Es un proyecto de 150 megavatios y es el primero que se instala en el país. Luego de lo siguiente, el segundo hito es la conexión de la mayor planta fotovoltaica en el Caribe, en Jamaica. Y el tercer hito es la construcción de la mayor planta solar de Europa. Con lo cual, bueno, en esos tres ámbitos hemos estado implicados desarrollando desde la ingeniería, construcción y puesta en marcha, lo cual nos enorgullece y nos da un paso más en nuestra carrera hacia el éxito. Creo que este ha sido un año importante del cual vendrán muchos más y del cual pone el nombre de Albacete a nivel internacional en todos estos países y, lógicamente, en ámbito nacional. Nosotros, como dato en la parte que yo gestiono, habitualmente tenemos reuniones. Nuestros clientes están a nivel internacional y en Madrid, lógicamente en Albacete, bueno, pues nuestro ámbito está a la base, pero nuestro negocio, lógicamente, está, como os digo, en Madrid y en otros países europeos donde están nuestros clientes. Y la gente siempre nos pregunta, oye, ¿cómo puede ser que desde Albacete gestionéis lo que estáis gestionando? Y bueno, nos hemos lanzado, hemos sido muy atrevidos en el mercado y la verdad es que, bueno, pues aquí estamos. Muchas veces la gente nos lo pregunta y que es un motivo de orgullo para la ciudad, para la provincia y, bueno, para el equipo que trabajamos en ello, ¿no? Bueno, trabajáis unos, son 600 personas en Albacete y un volumen de negocio, como decíamos, muy importante. Luego vamos a hablar de otra peculiaridad que llama mucho la atención de la empresa, que es más del 80% de la plantilla participa en el accionariado, lo cual creo que es bueno desde muchos puntos de vista. Uno principalmente en la implicación. Sin duda. Bueno, somos un grupo que efectivamente cerca del 20% del capital está en manos de los empleados. Del total de los 70.000 empleados, el 80% participa directamente en este capital de la compañía. Y esto, lógicamente, nos da una fuerza muy importante de cara a posibles agresiones que se producen en el mundo empresarial como conocemos, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente el viernes, en la visita que tuvimos de nuestro presidente director general, Benoade Rufré, bueno, pues era un poco el lanzamiento de lo que hablábamos anteriormente, de la figura de elevado país y la introducción para la nueva ampliación de capital que se producirá a lo largo del año que viene después de la Asamblea General. Bueno, yo he dado algunas cifras que hablan por sí solas, pero es que hay muchas que tienen que ver con esta empresa. Por ejemplo, ¿qué es la que más potencia de renovable ha construido, ha instalado en lo que llevamos de año? Sí, efectivamente. Bueno, digamos que estamos igualados con la primera empresa que está construyendo, pero vamos, para que te hagas una idea, en España este año se van a construir 3.000 megavatios de energía solar, de los cuales Cifras de Energía ha construido 1.000. O sea, un 33%, que es una cantidad más que significativa. Y bueno, como he comentado, esto ha implicado el desarrollo de la mayor planta solar de Europa de 500 megavatios que he comentado antes en Extremadura, de la cual hemos llegado a tener 1.400 trabajadores en obra y toda la ingeniería se ha hecho desde Albacete. Bueno, pues para nosotros, como he comentado antes, uno de nuestros hitos este año, ¿no? Hemos hablado de hitos que tienen que ver además con otros países, con proyectos, como dice además, pioneros. Pero, José Manuel, haciendo balance también de lo que va de año y aquí en nuestro país, ¿ha ido tan bien como lo que nos estaba contando Daniel? ¿Cuáles son los proyectos que ahora mismo les tienen con una mayor preocupación e intensidad de trabajo? Bueno, a nosotros sí nos ha ido bien. Nos está terminando de ir bien el año. Este año la previsión es de crecer cerca de un 50% respecto a la facturación del año pasado. O sea, este año llegaremos cerca de los 600 millones de euros de facturación. Con un incremento de plantilla acorde a ese volumen de facturación, terminaremos más o menos en torno a los 3.700 trabajadores. Evidentemente, hay una concentración alta de empleados, de colaboradores en la ciudad de Albacete, en la provincia, en la comunidad de Castilla-La Mancha, pero, como decía Daniel, tenemos una dispersión geográfica muy grande. Estamos en muchos países trabajando directamente desde Albacete. Proyectos singulares, además de los que comentaba Daniel, pues estamos haciendo, hemos terminado un edificio importante de oficinas de 17 plantas y 4 sótanos en Barcelona, en tiempo récord, o sea, construido en 16 meses, para Colonial. Estamos haciendo un gran centro comercial en San Sebastián, para un cliente histórico nuestro también, francés. Últimamente hemos conseguido alguna adjudicación de algún proyecto en algún centro de ocio o parque temático en Toledo. Y, bueno, pues proyectos singulares, desde luego, tenemos infinidad. Infraestructuras de alta tensión, de alta potencia, tenemos varios proyectos en España. Como decía Daniel, la potencia total instalada durante este año para nosotros ha batido récord y estamos convirtiéndonos en una de las principales empresas instaladoras. Y, bueno, pues las previsiones para el año que viene no son malas. Veremos si se van concretando con el inicio del año. Claro, es que IFAS tuvo mucha vista porque supo ver el potencial de las energías renovables. Yo creo que incluso cuando tampoco se sabía que iba a formar parte, casi de forma inmediata, del futuro que estamos ya viviendo ahora, ¿no? Efectivamente, Paloma. Nosotros, bueno, IFAS Energía tiene una larga trayectoria en las energías renovables. Hay muchas empresas que se han incorporado, digamos, de manera reciente, un poco por la tendencia también del mercado. Nosotros llevamos 20 años en este sector, llevamos 20 años en el sector. El primer proyecto que se construyó por parte, no era IFAS en ese momento, era Electrosur, que era la antigua empresa de la que proveemos bastantes trabajadores de la misma. Fue un proyecto en el proyecto de Igueruela, que fue en su momento el proyecto más grande de Europa a nivel eólico, en el cual participó Electrosur en este caso. Y a partir de ahí, bueno, pues el desarrollo ha sido, para que os hagáis una idea, ya tenemos desde aquel entonces hasta ahora, hemos construido 3 gigavatios, 3.000 megavatios de energía eólica y 2.000 megavatios de energía solar. Bueno, es que esto es una barbaridad, porque aquellos que digan... Sí, para que te hagas una idea, para términos que la gente pueda entender, podríamos dar a abastecer ciudades como Madrid y Barcelona con la potencia que hemos instalado. Entonces, bueno, pues como hablamos, es una cantidad de potencia muy importante. Y como digo, a nivel de España seríamos la segunda o tercera empresa que más megavatios ha instalado a lo largo de esta trayectoria de inicio de las renovables, ¿no? Y aparte de esa visión, de ser visionarios, porque ahora todos hablamos de energías renovables, José Manuel, ¿cuál es la clave del éxito de esta empresa? Bueno, pues la clave del éxito ha sido tener el tamaño, tener la dimensión de gran multinacional, como hemos empezado diciendo, pertenecer a un gran grupo, sin perder la cercanía al cliente, la cercanía al trabajo, la cercanía a los profesionales que están relacionados con la actividad. Nuestra escala jerárquica en la toma de decisiones es muy corta. O sea, estamos prácticamente todos de la mano y no somos una organización que se pierda, como decía, en esa toma de decisiones. Esa agilidad, esa rapidez y esa cercanía al cliente, unido al carácter de innovación y de desarrollo de nuevas tecnologías que estamos teniendo dentro de la compañía y que iréis conociendo a lo largo de la mañana, pues desde luego creo que ha sido gran parte del éxito que nos ha llevado a estar donde estamos. Hablamos del tejido empresarial, indudablemente tenemos que hablar de seguridad y de la productividad, que es al fin y al cabo parte muy importante y que quienes no vean que va muy unido es que tiene un problema, porque la aplicación de esa seguridad, que además con unas normas concretas, permiten que al fin y al cabo el trabajador trabaje mejor porque está más tranquilo, porque está más feliz y aumente esa productividad. Quien no tenga esta idea clara, quizá no debería estar metido en el tejido empresarial. Esto sí que lo tiene claro IFAS. Sin duda, con la cantidad de colaboradores que tenemos, con la dispersión, nosotros no somos una compañía que desarrolle su actividad bajo un techo, en una nave industrial. Tenemos personal distribuido por todo el territorio, tanto a nivel nacional como internacional y desde luego para nosotros la seguridad de los trabajadores es absolutamente fundamental. En este año hemos pasado de las OSAS 18.001 a las 45.001, integrándolo todo en un sistema de gestión de seguridad en el trabajo y desde luego para nosotros es evidente en los ratios, conforme hemos ido reduciendo los índices de sinestralidad, mejorando en los índices de frecuencia de accidentalidad con baja, que ya estamos por debajo de 6, hemos reducido en más de un 90% los accidentes que teníamos hace unos años. Esto tiene un reflejo directo en la mejora de la rentabilidad de la compañía. Por lo tanto, más seguro, más tranquilos los trabajadores en cuanto a su vida y a su capacidad de trabajo y desde luego mejora en la productividad para la compañía. Bueno, hemos pasado por unas salas que estaban llenas de trabajadores, estaban muy concentrados, pero tenían buena cara. Eso es buena señal, desde luego. Daniel nos decía antes algunos de esos proyectos internacionales tan importantes, pero es que hay que recordar la presencia de esta empresa, de este grupo, en Chile, en Brasil, en México, en Polonia, en Inglaterra, en Bélgica, en Francia, en Portugal. Yo no es que les quiera cargar más, pero viendo ya el panorama, el abanico tan amplio que tienen de trabajo internacional, imagino que esto no deja de crecer. Tendrán ya planteados futuros retos que seguramente abrirán más puertas en otros países. ¿Esos retos por dónde pasan? Efectivamente. Como te comenté antes, nuestro principal ámbito de negocio está en Latinoamérica. Este año hemos construido un proyecto en México de 100 megavatios de energía solar, que conectamos hace dos semanas a la red. Y bueno, México es nuestro futuro gran mercado de cara a los próximos dos o tres años. Como ha dicho el resto de países, seguimos presentes en todos ellos. Y bueno, es un poco como el objetivo a corto plazo del grupo, desarrollarnos de manera importante en México. Tenemos países como Colombia, donde el grupo tiene presencia de hace unos diez años, donde también queremos empezar a trabajar. Y bueno, la idea es ir poco a poco, anualmente, ir creciendo país a país, lógicamente con los pies en el suelo. Y bueno, también somos una empresa que no nos volvemos locos con las tendencias del mercado, sino que analizamos bien dónde vamos y asumiendo, digamos, los riesgos que puede implicar cualquier nuevo desafío. De tal manera que, bueno, que demos una estabilidad al grupo y que no solo crecer por crecer, sino crecer de una manera sostenible y con las bases bien asentadas, ¿no? Que al final nuestro secreto del éxito, básicamente, raica ahí. No mi departamento, sino en general la empresa. Hemos trabajado siempre con esa conciencia de ser una empresa fiable y no, digamos, llevarnos por el mercado, por muchas veces, bueno, pues los mercados tienen mucha especulación. Todos, al final, la inmobiliario, la energía renovable, todo tiene una parte especulativa y procuramos salirnos de ella para centrarnos, lógicamente, en algo a largo plazo que genere de verdad valor y riqueza a la empresa y al país o la región donde estamos, que al final creo que es lo que realmente es importante para una empresa, o por lo menos de nuestro punto de vista. Bueno, estamos aquí hoy en las instalaciones de IFAS Energía en Albacete y estamos realizando aquí el programa en una sala, yo creo que de formación, ¿no? Porque tenemos una gran pantalla detrás, mesas y demás. Luego hablaremos con otra de las invitadas de la formación, que es muy importante porque siempre hay que reciclarse y, sobre todo, refrescar, ¿no? Y aumentar el conocimiento. Y aquí también encontramos una curiosidad que yo no sabía, y es que la pirámide de uno de los más famosos museos del mundo, el Louvre, en París, lo hizo IFAS. Correcto. Pero bueno, ¡qué maravilla! ¿Tendrán entradas gratis, entonces, todos los trabajadores? Todos los trabajadores tienen entradas gratis durante todo el año, sin ningún problema. Pues nos hacen llegar algunas, que nos encanta ese museo, y siempre hay mucha cola. Bueno, es también un hito importante, no hay que olvidar el origen francés, lógicamente, de esta empresa, hace tanto tiempo. Sí, efectivamente. El grupo, no recuerdo exactamente la fecha, en 1879 aproximadamente, iniciaba su actividad a través de dos constructoras francesas, que eran Fusgerol y SAE, que se fusionaron. Una de ellas participó directamente, decías, la pirámide del Louvre, que la ha hecho la IFAS Metal. En su momento se participó también en la construcción de la Torre Eiffel, por parte de una de las empresas formantes de lo que finalmente ha sido IFAS. Qué maravilla, porque uno forma parte de la construcción de un proyecto tan admirado mundialmente, ¿no? Siempre va a tener ese sello. Queremos conocer algo más sobre esta empresa. Todo esto que estamos contando, también les hace valedores de numerosos premios y distinciones, que eso siempre hace ilusión. Hombre, es el reconocimiento al trabajo que se está haciendo. Este año hemos recibido dos premios por parte de nuestro cliente principal, Iberdrola. Ha sido uno en cuanto a seguridad y salud en el trabajo. Hemos sido reconocidos como una empresa con unos índices, como decía antes, de sinistralidad bajos dentro de los estándares que marca nuestro cliente. Y, por otro lado, hemos recibido también el premio especial como proveedor del año de Iberdrola, que para nosotros, desde luego, también es un gran reconocimiento al gran trabajo que se está haciendo de manera conjunta con este cliente. Bueno, pues en esta charla y teniendo en cuenta lo enorme que es este grupo, esta empresa y la cantidad de proyectos en los que están involucrados, creo que nos ha quedado bastante claro por dónde van los pasos de Infase Energía y qué orgullo que también una empresa que está instalada aquí en Albacete, aunque sea, como decíamos, más de 170 años de historia, esté tan afianzada y tenga ese peso, esa importancia. Así que muchísimas gracias a los dos, a José Manuel y a Daniel, por la invitación, por explicarnos qué es lo que se hace aquí y que vaya, como mínimo, igual de bien que hasta ahora. Eso esperamos. Si no, un poquito mejor. Sí. Luego tendremos también más invitados porque hay mucho que contar, así que muchísimas gracias a los dos. Pero claro, no solo estamos pendientes de lo que ocurre aquí dentro, en estas instalaciones, como decíamos, además, referencia, sino que también estamos muy pendientes de la actualidad de esta jornada. Enseguida nos vamos hasta Onda Cero Albacete, hasta los estudios, para que Karina Requena nos haga el resumen del día, después de esta pausa. Pues ya estamos aquí de vuelta en más de uno Albacete. Hoy es martes, 26 de noviembre, y hoy estamos realizando este programa desde las instalaciones de IFAS Energía. Nos queda todavía mucho que contar. Vamos a hablar del capital humano de esta empresa. Vamos a hablar también del control de gestión, de muchos proyectos en los que se está trabajando, que tiene que ver, fíjense, con la renovación del alumbrado público de nuestra capital, de los polígonos industriales. De algo de lo que hemos hablado mucho, y es de cómo proteger a las aves, que muchas, y hemos conocido muchos casos, pues mueren electrocutadas en líneas de alta tensión. Son sólo algunos de los proyectos de los que vamos a hablar. Hay mucho más que les vamos a contar en esta jornada, que lo meteorológico viene con cielos cubiertos, con algunas lluvias débiles y chubascos ocasionales por la tarde, y temperaturas que suben hasta los 18 de máxima en la capital, 19 en Ellín, 17 en Villarrobledo. También lo hacen las mínimas, que se quedan en los 10 grados en la capital o en Almanza. Y mañana miércoles tendremos un panorama bastante similar, con nubes, con lluvias débiles, y con temperaturas que, sin embargo, descienden ligeramente hasta los 16 grados en la capital o 15 en Almanza. Y antes de conocer qué se está cociendo en el resto de nuestra región, tenemos un mensaje. ¿Quieres saber cómo ahorrar y al mismo tiempo beneficiarte fiscalmente? Conoce todas las ventajas que puedes conseguir por tu plan de pensiones en www.planesdepensiones.globalcaja.es y haz una simulación de tu ahorro fiscal. También puedes acercarte a tu oficina Global Caja. Son expertos de planes de pensiones que se adaptan a ti y te ayudarán a planificar tu futuro. Y como cada día a estas horas, vamos a buscar qué es lo que está ocurriendo en el resto de Castilla-La Mancha. Nos lo contará Javier Ruiz a las 2 y 20 de la tarde. Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, compañeros? En esta mañana de martes es noticia del Consejo de Gobierno que ha informado sobre la Ley de Economía Circular que va a remitir a las Cortes de Castilla-La Mancha de tal manera que la ley pretende que nuestra comunidad autónoma se convierta en un ejemplo de economía sostenible donde el reciclaje, por ejemplo, y el uso completo de todos los artículos que forman nuestro día a día puedan servir para después volver a ser utilizados de alguna forma u otra. Se trata, como digo, de una apuesta decidida por el desarrollo sostenible y una mañana en la que ha reparecido en Toledo, en este caso, en una jornada de la Asociación de Empresas Familiar, la que fuera vicepresidenta del Gobierno de España, Soraya Salen de Santa María, en unas jornadas sobre liderazgo femenino. De estos y otros asuntos y de la presencia de los amigos del Consejo Regulador de la Administración de Origen La Mancha en Madrid presentando sus vinos del 2019, ampliaremos información a partir de las 2 y 20 en el tiempo donde acero Castilla-La Mancha. A esa hora estaremos atentos, pero aquí en Más de 1 Albacete nos seguimos ocupando de todo el trabajo que se genera aquí en IFAS Energía y vamos a hablar de, pues podemos decir, casi el capital más importante con el que cuenta una empresa, que es el capital humano. Tenemos con nosotros a Victoria Guerrero, que es la directora de Recursos Humanos de IFAS Energía. Victoria, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Paloma. Victoria, no sé si ha tenido que luchar mucho tiempo con la imagen un poquito mala que tienen los responsables de Recursos Humanos, que dicen que son un poco inhumanos. Bueno, yo creo que todos los puestos tienen esta cara A y cara B, ¿no? Hay, desde luego, competencias que nos tocan desarrollar que no son nada agradables, pero yo me quedo con las agradables, que son muchas más. Y, desde luego, este año podemos, vamos a cerrar el año de una manera muy, muy, muy agradable en lo que a capital humano se refiere. Porque, claro, Victoria, si antes nos estaban contando cómo ha crecido la empresa, eso significa que hace falta también más mano de obra, que hace falta más trabajadores y que, además, luego vamos a hablar de esa necesidad que se tiene de ampliar la plantilla. Esto siempre es expositivo. ¿Cómo ha vivido esta evolución en los últimos años? Porque creo que, sobre todo, estos tres últimos ha sido especialmente llamativo. Sí, llevamos muchos años con un crecimiento del nivel de empleo muy grande. Por poner un horizonte temporal cercano, desde el año 2016, la plantilla se ha incrementado un 150%. Es decir, en el año 2016 había 1.500 trabajadores. Hoy el Grupo IFAS Energía tiene 3.600 trabajadores. Con lo cual, el crecimiento ha sido impresionante. Además, pensar que el 75-78% de estos 3.600 es personal operario, es personal que habitualmente no trabaja en una oficina, que está desplazado, como antes han dicho mis compañeros. Con lo cual, la dispersión es tremenda. De estos 3.600, un dato importante es que 700 personas estamos prestando servicios en Castilla-La Mancha. De esos 700, 600 en Albacete. Lo que me parece un dato muy bueno porque la sede, como sabéis y como habéis comentado, central de la empresa está en la ciudad de Albacete. Es verdad que es muy importante, decíamos también antes, la formación. Rara vez nos mantenemos igual cuando empezamos en una empresa como cuando salimos, porque esa formación es también una baza fundamental. ¿Cómo se plantea IFAS esa necesidad de seguir formando, de seguir imprimiendo nuevas herramientas a sus trabajadores? Porque además imagino que las secciones, los perfiles son muy diversos. Claro, porque además tenemos o estamos muy diversificados en la actividad, con lo cual se necesitan perfiles técnicos de todo tipo y perfiles muy variados. Lo que dices de la formación tiene mucho que ver con la evolución de la plantilla. Nosotros hemos pasado de ser, el Departamento de Recursos Humanos ha pasado de ser un departamento de gestión laboral, a ser un departamento que tenía que adaptarse a la evolución y al crecimiento de la empresa. Con lo cual, desde hace unos años estamos desarrollando programas de digitalización y de innovación para adaptarnos a dar formación a todos los trabajadores y además dar formación adecuada en la prevención de riesgos laborales, sobre todo, que hablábamos antes. Se han desarrollado muchos programas para medir el desempeño de los trabajadores. Lo importante, cuando tienes un nivel de plantilla tan grande, es colocar a cada trabajador en el puesto donde su desarrollo sea óptimo y además atraer el talento, el talento interno. Muchas veces nos vamos a buscar fuera algo que tenemos dentro, no hay necesidad de buscarlo fuera. Por eso hemos desarrollado programas tan importantes y tan especiales como el Top Talent Program. Estamos en la primera edición, es un programa de alto rendimiento, cuyo objetivo es retener el talento interno, potenciarlo y desarrollarlo. En esta primera edición está compuesto por 15 ingenieros técnicos y va a tener una duración de tres años. Esto es un ejemplo de programas de formación específicos que está desarrollando la empresa. Esto, Victoria, es muy bueno, lógicamente, para la empresa, pero también es motivador para el propio trabajador, porque sabe que va a mejorar, que va a tener cada vez más cualidades, al igual que lo que comentábamos antes del tema del accionarado. Yo creo que son dos motivaciones claras con las que la empresa juega mucho a favor del empleado. Claro, el trabajador de IFAS Energía sabe que si se dan determinadas circunstancias y él quiere que lo primero puede promocionar en la empresa. Eso es muy importante. Hay gente que tiene un puesto y es muy conformista y se conforma con eso y ya está, pero hay gente que lo que quiere es evolucionar y lo importante es saber que en esta empresa se puede evolucionar, lógicamente. Victoria, cuéntanos, porque en esos proyectos de innovación ha comentado el programa Top Talent, y al mirar al futuro nos damos cuenta que efectivamente va a hacer falta seguir aumentando la plantilla. ¿Hay algún perfil concreto de quienes nos estén escuchando y que puedan convertirse en potenciales trabajadores de IFAS? Bueno, hay muchos perfiles que se necesitan porque en la actualidad tenemos 143 procesos de selección de personal abiertos, con lo cual imaginaros la dispersión en cuanto a estos perfiles es muy grande. El perfil quizá más demandado por los proyectos de renovables que comentaba antes Daniel, sea el perfil de un ingeniero técnico con algo de experiencia en renovables o al menos una formación específica en renovables y idiomas fundamental, muy importante. El inglés se da, por supuesto, y otro más. Otro más que puede ser francés. Por ejemplo. Claro, viendo, si colocamos chinchetas en el mapa, que IFAS está en muchos puntos del planeta, en los cinco continentes, está muy bien aclarar que el inglés se da por hecho que lo manejamos igual que el castellano. Por lo tanto, cualquiera que quiera formar parte de la familia de IFAS, que lo intente, ¿no? ¿Cómo lo puede hacer? ¿Cuáles son los procesos de selección? Y no sé si ahora mismo se está buscando gente, si se busca gente constantemente, o si a medio o largo plazo tienen claro cuándo habría que incorporar a más trabajadores. Sí, no. En la actualidad se está buscando gente. Hay, como he dicho, 143 procesos de selección abiertos. Cada uno de estos procesos tiene sus plazos para incorporación del personal. No todos son con una incorporación inmediata. Muchos de ellos sí. Y si alguien quiere formar parte de esta familia, puede dirigir su candidatura, su currículum, a la página web de IFAS, www.energia.ifage.es. Y ahí, en el apartado de personas, puede hacerlo de dos modos. Bien introduciendo su currículum en una oferta de empleo que le interese específicamente, de manera que su currículum va como candidatura a esa oferta de empleo específica, o hay una bolsa general donde el currículum, la candidatura, entra en una bolsa genérica y es desde el Departamento de Recursos Humanos. Una vez leamos su perfil, lo vamos colocando en aquellos procesos donde pensamos que cumple ese perfil. En la actualidad tenemos una base de datos de unos 9.000 currículums o así. En la cuestión laboral hemos hablado tantas veces, a raíz de la crisis y de las complicaciones del desempleo, que muchas personas con alta cualificación estaban desarrollando trabajos de menor categoría. Podríamos decir, eso conlleva un sueldo menor y una lógica frustración. Esto es un buen mensaje para decir, aquí hace falta personas válidas, que ojalá y no se tengan que ir fuera y que inicien una experiencia laboral aquí en esta empresa. Claro, yo creo que el Grupo IFAS Energía ahora mismo es un buen ejemplo de esto. Es verdad que se han pasado épocas muy malas, crisis económicas, pero al final nosotros nos quedamos con que estamos buscando personal, con que queremos que la gente, o cubrir los procesos de selección con perfiles válidos, con gente que sobre todo, independientemente de que cumpla los perfiles técnicos, y la formación y la experiencia que tenga, ganas, interés y mucha voluntad en trabajar, que son lo más importante, con lo cual creo que somos un buen ejemplo. Pues ya lo saben aquellos que piensen que pueden formar parte de esta empresa, que lo intenten a través de la página web y responder a alguno de esos perfiles, y seguir aumentando esta plantilla. Da desde luego una alegría y satisfacción tremenda encontrarnos con una empresa que va, no es que vaya bien, que va muy bien, y que además busca trabajadores, busca dar oportunidades. Así que nos alegra mucho. Y Victoria, muchas gracias, que además dejamos que se vaya porque se va a París, ni más ni menos, pero no le va a dar tiempo de ir ni al museo, ni a Louvre, ni nada. No, 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 no me va a dar tiempo. No va a dar tiempo. Dejamos que también se marche. Así que Victoria Guerrero, que es la directora de Recursos Humanos, gracias también por estar con nosotros, y ojalá que siga aumentando la familia, que eso es siempre muy positivo. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Bueno, vamos a hacer una pausa para la publicidad, pero enseguida continuamos. Pues continuamos en más de uno albacete, este martes 26 de noviembre, en el que estamos descubriendo muchas de las facetas en las que se trabaja aquí en la sede central de IFAS Energía. Y vamos a saludar a otros dos invitados que nos acompañan. También Domingo Molina, que es el director nacional de distribución e instalaciones. Domingo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y también a Raúl Ortega, que es el director de control de gestión. Raúl, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, Domingo, lo primero, por aclarar conceptos, ¿usted a qué se dedica? Cuando usted entró en esta empresa, no sé si ya entró con el cargo o no, ¿cuál le dijeron que iba a ser su cometido? Bueno, pues yo entré hace muchos años y entré de jefe de obra. Entré hace 22 años en la empresa. Y, bueno, he estado en casi todos los ámbitos de la empresa. He estado desde el EPC de jefe de obra. Después he estado de delegado de instalaciones, delegado de distribución, delegado de subestaciones. Hace 10 años que tengo el cargo o tenía el cargo de director de la Territorial Centro, que era Castilla-La Mancha y Madrid. Y desde hace 8 meses soy director nacional, que al final lo que hago es gestionar a los directores territoriales de toda España. Domingo, es el claro ejemplo de lo que nos contaba Victoria, de cómo la promoción interna permite que uno empiece de una manera y acabe de otra. Es lo más importante. Además, normalmente nuestros mejores activos son los que han empezado haciendo las prácticas aquí. Nuestros mejores técnicos y los activos que son más fieles a la empresa son gente que ha salido y su primer trabajo es hoy aquí, lo hemos formado aquí. Y, en su caso, Raúl, el control de gestión, ¿por qué es tan importante? No solo en una empresa como IFAS, sino en general. Bueno, hay que tener en cuenta que tenemos una dispersión geográfica enorme. Tenemos multitud de delegaciones, multitud de sociedades dentro del grupo. Y, al final, el control de gestión es un proceso administrativo que tiende fundamentalmente a evaluar si el grado de cumplimiento de los objetivos empresariales se está alcanzando o no se está alcanzando. Por eso es tan importante este control de gestión en cada una de las áreas productivas de la compañía. Bueno, Domingo, es verdad que como director de distribución e instalaciones se tienen, además, en marcha numerosos proyectos, yo creo que muy interesantes. Pero cuéntenos, por lo que estábamos narrando también de cómo ha ido creciendo la empresa, de una nueva estructura que haya tenido que ir adaptándose a todos esos cambios, ¿cómo ha ido creciendo y cómo ha ido también modificando las ocupaciones de cada uno de los sectores en los que trabajan? Pues, principalmente, bueno, la empresa en los últimos años ha crecido exponencialmente. Con lo cual, al final, lo que era algo que era ámbito territorial y cercano y una cifra de negocio que era llevadera, ahora estamos en unas cifras de negocio importantes. Y lo que se trata es un poco de ese crecimiento, asentarlo, poner los cimientos y utilizar de cada zona lo mejor. O sea, buscar dónde está la grandeza de cada zona para intentar emitarlo en otras zonas. Porque el problema que tenemos, bueno, no es problema, hemos crecido y hay en zonas donde tienen unos tipos distintos de actividad a otras zonas. Por ejemplo, en el norte la actividad es muy distinta de la del sur. Y lo que se trata es, con lo que hacen en el norte, igualarlo en el sur y al contrario. ¿Y cuál sería, por ejemplo, el mayor valor de nuestra zona? El mayor valor de nuestra zona es la diversificación que tenemos. Porque en esta zona es donde se implantó, donde empezó IFAS y a partir de esta zona es donde empezó a expandirse por España. Y aquí está totalmente diversificado. En otras zonas, por ejemplo, tienen proyectos o hacen proyectos que siempre son similares. Aquí se toca desde la parte hospitalaria, la parte industrial, la parte de mantenimiento, la parte de instalaciones y la parte de compañía. Por ejemplo, en el sur el 80% de su cifra es compañía o distribución. Y lo que se intenta es exportar el conocimiento que tenemos aquí al sur. Pero el principal valor que tenemos, el principal y mi principal función, y que hemos hablado poco, es la seguridad. Lo principal que trabajamos, y es uno de los hitos que tenemos y que poco a poco hemos conseguido, como ha dicho José Manuel, bajar al 90% los accidentes, tenemos que bajar a cero. Y eso también intentamos imitar las zonas que lo hacen bien con las zonas que están peor. ¿Y qué es lo que ha habido que cambiar y lo que pretenden también mejorar para conseguir esta lista cero? Que ojalá que se logre. Lo primero es comunicar con la gente, mentalizar a la gente de que lo que queremos es que nuestros colaboradores lleguen sanos y salvas a casa. Que lo más importante es la seguridad, después es la producción. Porque sin seguridad al final no hay producción. Entonces, lo que hemos fomentado es una política de buenas prácticas. Hemos hecho planos de choque, donde hemos detectado que la siniestralidad se eleva. En función de la zona, pues hemos hecho actuaciones en función también del tipo de tarea que hacen. Y hemos conseguido, bueno, unos índices que ya son muy difíciles de mantener, pero que tenemos que seguir para llegar a objetivos cero. Este año, por ejemplo, creo que hemos tenido en mi zona, que dependen de mí, 2.200 trabajadores. Creo que llevamos accidentes con baja. Creo que hemos tenido ocho accidentes con baja. ¿La siniestralidad de esta empresa normalmente en qué situaciones se produce? Se produce trabajando. Normalmente son los trabajadores los que tienen. Tienen siniestralidad, por ejemplo, mucho que tenemos que trabajar en accidentes y itinere, porque tenemos ahora mismo vehículos en lo que es mi zona, estaremos en 800 vehículos. O sea, 800 personas que todos los días no paran de desplazarse, no solo para llegar al trabajo, sino hay gente que llega a un tajo, cambia de tajo, o sea, se pasa gran parte del tiempo trabajando en el vehículo. Y aparte de eso, pues trabajamos con las inclemencias del tiempo, porque la mayoría, mucho de nuestro trabajo es en la parte de distribución, donde la gente está trabajando en la intemperie encima de una torre a 80 metros. Claro. Bueno, con todo el riesgo que Congo lleva. Es bueno también saber que esa concienciación va en aumento. Sí, sí. Nosotros detectamos y estamos muy orgullosos porque la gente detecta o detecta que la gente cada día está más conciencia. Bueno, esa importante rama de la seguridad, que, bueno, imagino que es una de las prioridades, por supuesto. Esa es la primera prioridad. Porque después, si no hay seguridad, el resto va a importar más bien poco. Pero decíamos que hay proyectos en marcha muy interesantes. Y si hablamos de modernización, no podemos dejar de hablar de los drones, que hace poco nos parecía ciencia ficción, pero ya están entre nosotros. Y igual dentro de poco nos llevan la pizza a casa, como pasa en otros países. ¿Cómo han utilizado estas tecnologías? Bueno, pues nosotros empezamos hace tres años con el tema de los drones. Los utilizamos porque tenemos un departamento que hace mantenimiento de plantas fotovoltaicas y hace mantenimiento también de líneas aéreas. Entonces, esto conlleva el que hay que hacer unas revisiones termográficas, con unas cámaras, unos útiles, que lo que hacen es pasar por las plantas y detectar los fallos que hay. Esto lo hacíamos manualmente. Entonces, incorporamos los drones y empezamos a automatizarlos. Pero no solo incorporamos los drones, porque al final hablar de drones es fácil y todo el mundo se hace una idea. El tema del drone lleva mucho más, porque para el equipo de drone hace falta el piloto de drone, efectivamente, pero luego tenemos técnicos informáticos, que son los que gestionan todo el tema de la fotografía y el vídeo. Hay varios técnicos informáticos, hay técnicos electrónicos y luego pilotos, por supuesto. Sí, que no es un avión de juguete, vamos, desde luego. No es un avión de juguete, no es para volar. No, no, así se permite llegar a una mayor superficie y de forma más exacta. Pues así permite, primero, utilizar menos medios humanos, con lo cual es más seguro. O sea, al hacer una revisión a una línea de alta tensión, pues es programar el drone y que vuelve por la línea. Y tú puedes estar a cinco kilómetros de distancia. O hacer la termografía de una planta fotovoltaica, que manualmente podríamos estar dos semanas con el drone en tres días, lo tienes hecho. ¿Qué pasa? Que luego hay que gestionar el millón de fotografías que salen. Por eso hacen falta ingenieros informáticos. No solo volar con el drone. No, claro, es todo lo que hay que hacer antes y lo que hay que hacer después, claro. Y, Domingo, esto precisamente también se intenta con otro problema. Y es que muchas veces hemos hablado de la cantidad de ejemplares de aves que mueren electrocutados en los postres de alta tensión. Que esto incluso se ha llevado a los tribunales. Se intenta trabajar también para protegerlos. También estamos en proyectos, o sea, tenemos proyectos, tenemos una adjudicación del año pasado, por ejemplo, con el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, en el cual estamos por la protección de la avifauna, que al final es poner medidas contra la colisión y la electrificación de aves. Que lo que se hace es trabajar en tensión o en frío en las líneas donde hay especial, en las zonas donde hay especial protección de las aves. Entonces, bueno, es un proyecto importante que son cuatro años. Eso es para el Ministerio, pero aparte de eso, ahora mismo estamos trabajando con diez barquillas aquí en esta zona y otras catorce en otras zonas para la compañía, también para forrar para que no haya electrocución de aves. ¿Qué importancia tiene Raúl para que, por ejemplo, el departamento de Domingo funcione correctamente o algunos recursos humanos o todos los departamentos que forman IFAS Energía, este control de gestión que comentaba al principio, que tiene ventajas a nivel empresarial en general y cómo se aplican aquí también en IFAS? ¿Cuáles son las ventajas particulares de todo este control de gestión para que todos los departamentos funcionen correctamente? Bueno, pues, como he dicho anteriormente, el control de gestión desde el punto de vista económico lo que trata es un poco de velar por qué los objetivos empresariales se estén cumpliendo o no se estén cumpliendo. Para ello, todos los meses tenemos cierres mensuales en la compañía, donde estamos un poco velando por la seguridad de esos datos que mensualmente preveemos. Por otro lado, y a nivel interno, estamos poniendo en marcha medidas de digitalización en la compañía para mejorar los procesos internos y los procesos un poco más burocráticos que tenemos estos años atrás. ¿Y cómo se ha mejorado? ¿Qué acciones se han llevado a cabo? Bueno, hoy en día con la digitalización, desde el punto de vista empresarial, la asociamos con la transformación digital del negocio. Esto nos permite a todas las organizaciones readaptar nuestros métodos de trabajo y nuestras estrategias en general para obtener más beneficios. Más beneficios gracias a esta digitalización de procesos y a la implementación dinámica de las nuevas tecnologías. Mira, Paloma, desde la aparición de Internet, como todo el mundo sabe, el ámbito empresarial y el ámbito socioeconómico ha dado un giro de 360 grados. Esto nos ha dado la oportunidad de mejorar nuestra capacidad analítica y nuestra capacidad predictiva, tanto a nivel interno de nuestros procesos internos como a nivel de nuestros procesos externos relacionados con nuestros proveedores y nuestros clientes, para mejorar los procesos de la compañía a nivel de eficacia y eficiencia. Hay que tener claro que esta digitalización de procesos implica adaptarse al nuevo entorno tecnológico, por supuesto, todo el mundo, y esto es realmente complicado. Pero representa una ventaja... Vamos, que nos olvidamos del papel y el boli. Efectivamente, pero representa una ventaja muy, muy añadida para todas las empresas, con independencia del sector en el que operen. ¿Y algunas herramientas que utilicéis que os sitúa por delante en ese proceso de digitalización? Bueno, actualmente, desde el grupo, se han venido desarrollando numerosas aplicaciones para la digitalización. Lo primero de todo, contar que toda nuestra gestión empresarial pasa por tener un buen ERP. Un ERP, para el público en general, no deja de ser un programa informático de gestión. Las empresas han pasado de tener un programa de contabilidad que servía únicamente para elaborar los estados financieros, para presentar las cuentas a nuestros accionistas y a nuestro público en general, a un programa de gestión, un programa que engloba todas y cada una de las áreas de la empresa, tan importante como es la producción, como son los recursos humanos, como es prevención de riesgos laborales o incluso las compras. Este ERP nuestro es un núcleo, es un núcleo para dar a conocer al público en general, por el que circula toda la información de la compañía. Es como si fuese una gran autopista de muchos carriles, por el que circulan miles y miles de datos. Aprovechando tu pregunta de qué acciones de transformación digital hemos llevado a cabo, pues una de ellas ha sido, debido al volumen de cifra de negocios que ha comentado nuestro director José Manuel, nuestro volumen de empleados, Victoria, yo voy a dar un dato más, que ejecutamos más de 105.000 órdenes de trabajo al año, tenemos que tener herramientas que sean capaces de organizar y de sintetizar la información para la mejora en la toma de decisiones. Entonces hemos incorporado en la compañía herramientas como el Big Data o el Business Intelligence para organizar y sintetizar esta información. Vamos, que se me ha estropellado el móvil, no sé si dártelo para que me lo arregles. Bueno, pues no tenemos problemas. Actualmente en la compañía tenemos un equipo informático de 15 personas. Aprovechando estas herramientas hemos elaborado varias aplicaciones móviles, aplicaciones que tanto de manera offline, sin cobertura, como online, con cobertura, estamos permitiendo a nuestros trabajadores, a todos los trabajadores que están en todos los sitios del mundo, haciendo obras incluso en el desierto, realizar con un simple smartphone tareas administrativas que hace años las hacíamos en el papel. Sí, se superan todos los problemas de hace tiempo, ¿no?, de conexión, ahora con la conectividad, en cualquier lugar, claro, se pone además el ejemplo del desierto, está claro. Se vaya a trabajar sin móvil por ahí y Raúl se entere, no quiero ni pensar lo que va a pasar, ¿eh? Tenemos problemas. Claro, hoy en día el móvil y el ordenador es indispensable. Tener en cuenta que al final tienen la información al minuto, tienen la información, toda la información, tienen la información de pedidos, tienen la información de producción, tienen la información de tu gente, de donde tienen a la gente ubicada, hoy es fundamental y tenemos que avanzar en ello. No hay interconectividad. No hay otra. Bueno, nos acompaña también José Francisco Roldán, con el que cada martes hablamos de seguridad ciudadana. José Francisco, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Aquí no se les escapa uno. No, yo estoy oyendo aquí en chino todo lo que están hablando. Yo no me entero de nada. Bueno, José Francisco Roldán es excomisario. Yo soy caducado, soy un caducado. Estás exagerando un poco, pero bueno, te lo permitimos, porque aquí en IFAS hablamos en mayúsculas, eso es cierto. Bueno, para terminar, yo creo que también ha quedado claro cómo se interconecta la empresa por dentro y cómo eso permite que por fuera todo vaya bien. Vamos a hablar de un último proyecto, domingo, que tiene que ver con el alumbrado, algo que era una necesidad más de polígonos de aquí, de Albacete, polígonos industriales, alumbrado público de Albacete Capital. Hombre, estamos a las puertas de la Navidad. Bueno, en Madrid, en Barcelona, en Vigo, ya están comiendo polvorones, porque ya han encendido el alumbrado navideño y demás. Pero, ¿qué importancia tiene esta labor también en estos polígonos industriales que forma parte del tejido también económico de la ciudad y de la provincia? No solo en los polígonos, en la obra del alumbrado de Albacete es en toda la ciudad. Se ha cambiado lo que era la iluminación habitual, que era incandescencia, por LED. Al final, el cambiar a eso permite un 65% de ahorro. Eso es que se vea antes a los cacos, que eso le viene muy bien a la policía. Entonces, bueno, es una mejora, primero sustancial, por cómo lucen ahora las LED, que están mucho más diversificadas y se ve mejor, hay más dispersión. Y, aparte de eso, la mejora económica. Es un 65% de la factura, efectivamente. Son proyectos que se están haciendo, no solo se han hecho Albacete, se está haciendo en Ellín, se está haciendo en Tobarra, hemos hecho en Cuenca, hemos hecho en Levante, hemos hecho en Ávila. Tenemos muchos proyectos de este tipo. En Albacete es significativo porque es la ciudad de Albacete y es donde tenemos la base. Pero incluso estamos en proyectos todavía que van a más, que son las Smart City. Que al final lo que se trata no solo es el alumbrado, porque en una ciudad conviven los semáforos, convive la seguridad. Entonces, hay proyectos donde estamos avanzando en conjugar cámaras de vigilancia con el fin de que los semáforos funcionen en base al tráfico que hay en ese momento, sean más rápidos unos y otros más lentos, en función del tráfico, cámaras de seguridad y, aparte de eso, iluminación que funcione según el día. O sea, si hay poca luz, pues que la iluminación sea más y si hay menos luz, pues al revés, sea más.